Y seguimos en el 2021 en Magic Auto buscándote la mayor calidad, te habla Jusper Muñoz. Aquí tienes otra de las superunidades, aquí tienes una Kia Gran Sedona EX, año 2020, mega familiar, mega segura, con todos los lujos que tú buscas, lo mejor en la calidad y en el presupuesto que puedes pagar. Observa bien este video, este modelo es EX, 6 cilindros, aros de aluminio, mira su frente rediseñado, esta unidad te trae las compuertas eléctricas, cámara de reversa, 3 filas de asientos, ella cuenta con garantía de fábrica adicional a la certificación de Magic Auto, ya entró a servicio, aceite, filtro, se le dio cerámica a su pintura, mira que espectacular, Gran Sedona EX 2020. Observa los aros de aluminio, frenos de discos, mira bien esa pintura, impecable, usada, tiene alrededor de 30.000 millas, mira el brillo, el perlado que trae su pintura, un color bien distinto. Observa los paneles, asiento del chofer eléctrico, mira el dash, pantalla Tosh, doble unidad de aire, automática por supuesto, aquí tienes para que bajes tu música, el auxiliar, bluetooth, cámara de reversa, cruz control, voice command, esto, verdad, es una unidad familiar, pero tiene todos los features de lujo para usted y toda su familia. Observa bien la compuerta eléctrica, mira las butacas mega amplias, mira la tercera fila de asientos mega amplia también. Si tienes un familiar, verdad, que tenga sillón de ruedas, tenga problemas o dificultades de manejo, este espacio es un tamaño bastante intermedio para que la persona pueda subir y bajarse sin afectar sus caderas o sus piernas. Mira la compuerta eléctrica, mira la parte posterior. Son guaguas muy confiables, económicas en combustible, verdad, para el tipo de banque, mira el espacio de carga mega amplio, puedes echar los asientos hacia adelante si así lo deseas. Te quiero recordar que en Magic contamos con financiamiento a través de todos los bancos que nos destacamos por buscar unidades limpias, por prepararlas, por buscarle la mayor calidad. En Magic trabajamos con todos los bancos cooperativos locales y federales. Y le invito, tenemos cientos de clientes de toda la isla que nos dan la oportunidad de coordinar una cita, llegan y comprueban que la magia existe en Magic, unidades limpias en excelentes condiciones. Mira el motor, seis cilindros, completamente certificado. Te repito, la calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp, solo en Magic.